En los últimos cinco años, los delitos cometidos en motocicleta en Quintana Roo han aumentado de manera exponencial, alcanzando un preocupante incremento del 400%, con un total de 3.109 carpetas de investigación abiertas. Antes de la pandemia, se promediaban 780 carpetas por diversos delitos como asaltos, secuestros, ejecuciones, narcomenudeo y en las cuales los delincuentes empleaban vehículos de dos ruedas. El robo es el delito más común entre los motociclistas, seguido por el asesinato con arma de fuego, extorsión y cobro gota a gota. Además, se destaca que a la mitad de los delitos investigados involucran motocicletas robadas o con placas sobrepuestas, dificultando la identificación de los perpetradores. El Parque Automotor de Motocicletas en Quintana Roo ha experimentado un crecimiento significativo en la última década, pasando de 120.000 a más de 480.000 unidades. Este incremento ha facilitado el robo de hasta tres unidades diarias, con solo el 20% de las víctimas logrando recuperar sus motocicletas.